Muy buenos días amantes de los cítricos. Hoy nos encontramos en la localidad de Plan de Arroyos, del municipio de Tlapacoyan. Nos acompaña el ingeniero Ignacio Baltazar. Nos va a contar un poco de la parte de inocuidad del manejo de plagas y enfermedades que se pueden encontrar en cualquier tipo de huerto de cítricos. Vamos a ver también la importancia de realizar un monitoreo constante y del uso de herramientas como lo pueden ser este tipo de lupas. Pero pues por aquí vamos a platicar con él. Nos va a contar un poco más de su experiencia con la parte de manejo de plagas. Pues vamos, adelante. ¿Qué tal amigos cítricos? Buenos días. Eduardo, como siempre un gusto. Claro, el monitoreo de plagas y enfermedades es muy importante ya que de esto depende la calidad de nuestra producción. Es decir, nosotros debemos estar en constante contacto con nuestras plantas para así poder llevar un manejo, identificar cuando hay alguna planta con plagas, cuando hay alguna enfermedad que está causando problemas económicos incluso, porque si bien se considera plaga cuando ya genera un problema, una pérdida económica. Este cultivo tiene un aproximado de dos años, dos años y medio. Estamos entre 700 y 800 metros sobre el nivel del mar. Como pueden observar, es una pendiente inclinada. Así que lo que nosotros aquí realizamos es tener cobertura vegetal. No trabajamos con herbicidas por la misma situación de que es una pendiente inclinada. Entonces tenemos que cubrir el suelo para que no se deslave cuando hay lluvias intensas. Vamos a buscar por aquí algunas plagas, enfermedades que tengan las plantas. Lo que más nos ha afectado como citricultores, como productores, ha sido la diaforina en estos tiempos de sequías. ¿Qué temperatura debe tener ahora sí el clima para que haya una incidencia de diaforina en nuestros cultivos? La temperatura debe ser arriba de los 30 grados. Si bien en temporadas de lluvia es cuando menos incidencia tenemos de plagas, pero ahí vienen los problemas por enfermedades, como son los problemas fúngicos que se crean con la humedad. Entonces, por aquí podemos ver que hay algunas diaforinas todavía. ¿Qué es la diaforina y cómo afecta? La diaforina es un vector que transmite una bacteria, Candidatus Liberibacter, que es el HLV, Wanglombin o comúnmente como lo conocemos, dragón amarillo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Bien. La diaforina tiene un, en su aparato bucal, tiene un estilete, es decir, succiona la savia de las hojas y cuando un fruto, cuando un árbol está infectado, esta tiende a infectar a los demás también. Por aquí a ver si se puede observar. ¿Sí se ve por ahí? Bueno, ahí están las diaforinas. Se nota un poquito borrosa por la luz, por el sol, que pega directo, pero son unas pequeñas palomillas. ¿En qué estadio se encuentra para que se presente como una palomilla? Se encuentra en estadio adulto, estas tienen cinco estadios. Cuando ya empiezan a generar problemas, va del cuarto estadio en adelante. ¿Cómo la podemos controlar? Si bien el HLV no tiene una cura, no se ha encontrado todavía un método de control definitivo, no se ha encontrado una manera de erradicarlo, entonces nosotros tenemos que trabajar con el vector. Podemos utilizar insecticidas sistémicos, insecticidas de contacto. Lo ideal aquí es primero aplicar un insecticida sistémico. Posteriormente, a los ocho días, diez días, aplicar un insecticida de contacto para los insectos que han quedado. Lo más probable es que posteriormente regresen estos, entonces ahí viene la importancia del monitoreo. Nosotros tenemos que estar revisando constantemente las plantas, qué porcentaje tienen de insectos para nosotros poder saber en qué momento aplicar estos productos. que si bien no únicamente deben ser químicos, también podemos trabajar con productos orgánicos, como lo son el jabón potásico, algunos aceites también podrían ser. Pueden ser quizá algunos insectos, algunas avispas, que estas trabajan ovopositando dentro de la larva de la diaforina, y es como podemos combatir esta plaga. Que es el conocido control biológico, ¿verdad? Así es, el control biológico. Sí, perfecto. En su experiencia, ¿cada qué tiempo debemos de realizar este monitoreo? ¿Y por qué? ¿Cuál es la importancia de que este tiene? Debemos estar realizando este monitoreo cada 15 días, aproximadamente, para llevar un cultivo bien, un cultivo sano. Si bien es muy importante también su fertilización, porque si nosotros tenemos un cultivo bien fertilizado, ya que los nutrientes son la base de todo, tiende a tener menos daños cuando llega una plaga, cuando llega una enfermedad. Entonces, nosotros tenemos el huerto más fuerte, este tiende a resistir un poquito más esos problemas. Ok, entonces podemos interpretar que a mejor nutrición, es mejor las defensas que puede tener nuestra planta, ¿no? Contra cualquier tipo de enfermedad y de plaga. Así es, cuando mejor tenemos nutrida nuestra planta, podemos tener menos problemas por plagas o enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un menor gasto económico también en cuanto a productos, en cuanto a jornales y todo lo que conlleva el manejo y control de los antes mencionados. Ok, perfecto. Otra cosa, escuché por ahí que mencionó el porcentaje que debemos de tener de plantas infectadas para realizar una aplicación, ya sea de algún control biológico, de algún control químico e incluso también de algún biocontrol, ¿no? Como tal. Claro, debe haber un porcentaje considerable para saber si el control biológico va a tener resultados todavía. Actualmente es complicado que la gente apueste por el control biológico porque es un poco más tardado. Si bien como agrónomos tenemos la responsabilidad de platicar con el productor, de decirle cómo hay que cuidar el medio ambiente, cómo tenemos que cuidar el suelo, el aire, el agua, pero a veces es un tanto complicado porque ellos ya vienen con algunas ideas de trabajar con productos químicos. Claro, claro. Bueno, ¿qué individuos, qué organismos nos sirven como control biológico de la diaforina? Nos sirven, son avispas, tenemos avispas especiales para el control de la diaforina. Podría ser la catarina o como comúnmente le conocemos mariquita, entre algunas otras. La crisopa también es alguna de ellas, ¿verdad? También la crisopa. Sí, todos estos actúan ovopositando dentro de la larva de la diaforina y entonces evita que la larva se pueda convertir en adulto. Ok, perfecto. Pues vamos a seguir un poquito para acá, vamos a hacer un recorrido más intenso de la huerta para ver qué otros problemas nos encontramos. Algo muy importante que hacemos aquí también, el manejo consta en labores culturales, haciendo chapeos, trabajando con máquinas, con desbrozadoras, trabajando incluso con machetes en lugares donde está muy pedregoso. ¿Esto con qué fin? ¿Por qué no usamos herbicidas? No usamos herbicidas porque es una pendiente inclinada que con alguna lluvia intensa podría deslavarse el suelo. ¿Qué quiere decir? Dejamos descubierta la raíz y por ende la planta podría irse junto con el suelo. Entonces tratamos de tener una cobertura vegetal para, comúnmente podría decir para amarrar el suelo, que se haga una red entre las raíces y asimismo evitar que tengamos problemas con nuestro cultivo. También poder generar una mayor humedad, mayor tiempo de humedad, porque en esta zona es poco lluviosa. Alrededor hay huertas, todo es vegetación y solo llueve por zonas. Aquí lleva ahorita como dos meses sin lluvia, entonces sabemos que el agua es la base de todo y nosotros necesitamos retener un poco de humedad en este suelo para poder hacer producir nuestras plantas. ¿Por ello de la maleza que se está dejando aquí para el manejo? Claro, así es. Sí, estamos dejando todos estos pastos, hierba estamos dejando para generar un poco más de humedad y para lo que decía, hacer una red con las raíces y evitar que el suelo se pueda deslavar. Lo único que hacemos son, hacemos ruedo con asadón alrededor de los árboles para que éste se mantenga limpio y no haya insectos, no haya plagas ahí que se puedan hospedar, que lo utilicen de hospedero. También mencionar que la humedad ayuda al paso libre de nutrientes, ¿verdad? Entonces vamos a poder tener un paso libre de los nutrientes como lo pueden ser el famoso NPK que es el nitrógeno, fosforo y potasio, ¿verdad? Así es. En una zona de aquel lado, en una parte del cultivo, anteriormente se cultivaba maíz. ¿Qué fue lo que pasó ahí? El suelo ya está muy gastado de nitrógeno, no había cobertura vegetal, entonces los árboles se retrasaron un poco y están de color amarillento. Lo que estamos haciendo ahí, ya estamos nivelando los porcentajes de nutrientes para que la planta pueda tener todos los elementos que requiere. También estamos trabajando en dejar la cobertura vegetal para apoyarle de todas las maneras posibles a las plantas y que se puedan reponer, llevar un desarrollo y crecimiento igual al de los que tenemos aquí. También por ahí estamos viendo algunos árboles, algunas hojas que presentan un daño de lo que es comúnmente conocido como minador de la hoja, ¿verdad? Sí, tenemos minador de la hoja. Este es una larva que se alimenta de las hojas. Por aquí les voy a mostrar algunos. Así es como queda una hoja después de... Este ya es daño severo por el minador de la hoja. Deja un camino entre la tela que cubre la hoja y esta misma. ¿Cómo afecta aquí? Al estar la hoja de esa manera, estamos tapando los estomas, que es por donde respira la planta y por donde hace el proceso de fotosíntesis. Nosotros tenemos que eliminar este insecto que en estado de larva es cuando hace todo este daño y en estado adulto se convierte en palomilla. Aplicamos algunas insecticidas de contacto y nos ha dado bastantes resultados buenos. Sigamos por acá, vamos a seguir viendo qué es lo que podemos detectar. Recordemos también que si queremos dar a conocer alguno de nuestros productos, algún tipo de servicio, se pueden comunicar con nosotros a la página citricos.com y estaremos dándoles la atención debida para que ustedes puedan alcanzar el nivel de las ventas que están buscando. También por acá creo que hay un poco de mancha grasienta, que es un hongo bastante habitual en estas épocas de lluvia. Es muy común en estas zonas que son cálido-húmedas, generar problemas fúngicos. Por ahí también tenemos muy pequeña incidencia de roña de los cítricos. Estas las combatimos con productos a base de metales, con fungicidas. También hacemos las aplicaciones de productos orgánicos, como lo son caldos sulfocálcicos y entre otros caldos minerales, para reducir lo más que se pueda el uso de pesticidas. Si bien ahorita vienen las temporadas de lluvia, que es donde más problemas fúngicos vamos a tener y ya tenemos que recurrir a los químicos porque ya son problemas graves. Para los famosos sulfatos de cobre, sulfatos de aluminio, de... Así es, productos a base de metales. Como lo podemos ver, es una pendiente bastante pronunciada. Entonces, es muy importante lo que le mencionaba el ingeniero, la parte del manejo. El manejo en este tipo de suelos es esencial, ya que no podemos tener una introducción de maquinaria agrícola. Entonces, es muy importante llevar un manejo idóneo y llevar una asesoría como la puede dar el ingeniero Ignacio. Sí, hay puntos muy importantes aquí, aquí en los cultivos. Por ejemplo, aquí que es terreno inclinado, en los momentos de fertilizar, lo que debemos hacer es en la parte de arriba, por ejemplo aquí, tenemos que hacer una pequeña zanja, ya sea con una pala, ya sea con algún asadón o con cualquier objeto. Y aquí es donde debemos enterrar el fertilizante. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que con cualquier lluvia el fertilizante no se vaya hasta abajo. Si nosotros lo ponemos del lado de abajo, la planta no va a aprovechar absolutamente nada. Si nosotros lo dejamos aquí arriba, por seguridad la planta va a absorber mediante sus raíces. Y empezaremos a ver el efecto que tiene este sobre el cultivo. Entonces aquí podemos ver el famoso lavado de nutrientes, ¿no? Así es. Sí, este es un suelo arenoso en su mayoría. Tenemos por ahí algunas partes también de arcilla, pero su gran mayoría es arena. Este es un suelo excelente para el cultivo de cítricos. Tenemos por aquí ya producción en estas plantas. Ingeniero, ¿es recomendable que estas plantas, como nos mencionó, que tienen apenas de dos a dos años y medio, que ya las dejemos producir? Bueno, no es recomendable porque la planta está en pleno desarrollo, está en pleno crecimiento. ¿Qué es lo que pasa si nosotros le dejamos las flores y le dejamos los frutos? Todos los nutrientes que aplicamos los fertilizantes van directo a la fruta. Entonces se retrasa nuestra planta y no va a producir una fruta en cantidad como tal para comercio. Otra cosa importante, debemos darles una poda de formación bastante estricta para que en el momento de, por ejemplo, ponemos de ejemplo esta rama otra vez. Si esta rama llega a lograr todos los frutos que tiene, que son aproximadamente 15 frutos. Si llega a lograr al menos unos 10 frutos, esta rama es muy pequeña, es muy delgada para aguantar todos esos frutos. Lo que aquí va a suceder es que se va a desgajar. Ahí vamos a tener pérdida de rama productiva y por ende en esa herida podría entrar algún patógeno a dañar nuestro árbol. Entonces nosotros ya por ahí realizamos también algunas podas de formación para que se lleve de acuerdo a como debe ser la mejor manera. ¿Qué patrón es el que manejamos en esta huerta? Aquí manejamos el patrón de naranjo agrio, el mentado cucho y con la variedad de lima persa. ¿Qué altura alcanzan estos árboles en su estadio adulto? Estos árboles pueden alcanzar hasta unos metro y medio, dos metros. Todo depende de la poda que uno les quiera dar. Lo ideal para estos árboles es que sean copados, que no queden planos de arriba, pero que tampoco se vayan muy altos porque además de dificultar el corte del limón, ¿qué es lo que hace? Si se va muy alto, las ramas tienden a desgajarse con el tiempo. Entonces le estamos dando menor vida a esos árboles. Ahora que toca el punto de la vida, ¿qué edad llega a tener este cultivo en su etapa productiva? ¿Y hasta dónde podemos tener una producción óptima? Ok, estos árboles empiezan con una buena producción, ya producción comercial a los 4 ó 5 años. Pueden empezar antes, tal vez, depende del manejo que también uno les esté dando. Eso es muy importante, sin lugar a dudas. Y te podrían durar las plantas 30 años, quizá 40 años, dependiendo si uno las está cuidando bien. Eso sí, ya después de unos 20 años, 25 años, te va a empezar a bajar el rendimiento. Ya es donde nosotros tenemos que meter una planta nueva para renovar esa fruta, para empezar a renovar el cultivo. Ok, perfecto. Sigamos un poquito más para abajo, ya para llegar al final de nuestro recorrido. Y así, pues, tratar de llevarles a ustedes lo que es el manejo en una huerta de este tipo, ¿no? Yo sé que muchísimas personas, que muchísimos vitricultores tienen huertas con esta, pues, esta topografía tan accidentada, más o menos. Entonces, es muy importante el manejo, por eso se les está recalcando toda esta parte del manejo y que empiecen a tomar asesoría de, pues, ahora sí, de profesionales como lo son el ingeniero Ignacio. Es muy importante que, como productores, también nos informemos, nos mantengamos al tanto, nos estemos actualizando, porque no toda la gente, no toda la gente tiende a confiar en un ingeniero agrónomo. Entonces, yo los invito a seguir la página citricos.com, que está subiendo constantemente información de estos cultivos, que nos está, que nos está nutriendo bastante. Por ahí hay temas de comercio, hay temas de control y manejo, hay temas de científicos, de avances que está habiendo con estos cultivos. Yo invito a toda la gente que se actualicen, que vayan por ahí preguntando, que vayan investigando también, leyendo un poquito, para que ellos mismos puedan ser expertos en sus temas. Pues nada, llegamos al final de este recorrido. No sabes cómo te agradezco el haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias. Amigo, un gusto como siempre. Ahí estamos. Saludos.